Quería contarles que la opereta en contra de Milley es tan evidente que algunos periodistas ya están confesando la opereta. Esta opereta viene de la mano de que Milley siempre quedó invitado a esos programas, lo era porque era un fenómeno mediático muy interesante, o sea, garpa mediáticamente. Pero no porque la agenda de él sea la agenda política de los grandes sectores empresarios de la Argentina. Y esos empresarios hoy, más que nunca, están invirtiendo todo lo que pueden para fortalecer la candidatura de la RETA y destruir la candidatura de Milley. Te dejo este video como un ejemplo de esto que está sucediendo. Lamentablemente, la RETA sí tiene precio. Milley no tiene precio, tiene ideología. Bueno, gente, espero que estén muy, pero muy bien. Bien, el periodista Orteli, más conocido como Mr. E, agarró y dijo lo que está pasando alrededor de algunos medios con respecto a la censura de Milley. Dice en este audio, que ahora lo vamos a escuchar, cómo hay un blindaje mediático para tapar a Milley si quiere salir a hablar en algún lado. ¡Milley me asusta! Todo esto debido a la cantidad de bombas que se lanzó la semana pasada y esta semana con Informe de la Nata, Bloomberg, Canosa. Todos juntos tirándole bomba a Milley. Bueno. Y obviamente quieren que eso se mantenga así y que no haya derecho a réplica. Vamos a escuchar un poco qué decía que es una verdadera locura. Bueno, yo voy a contar algo que advertí, que no me gusta, por supuesto, es que entiendo que hay una decisión de no darte a vos la posibilidad de explicar, de contar y de alguna manera dar tu opinión o tu visión o tu explicación sobre todo lo que se habló. Pero no advierto, la verdad, preocupado por cierto cerco mediático. Por eso nosotros queríamos darte la posibilidad a vos de que tengas en el micrófono de arriba había la posibilidad de contar cómo estás viviendo esto y qué tenés para decir. ¿Es cierto lo que se dice? ¿Vendiste candidaturas? ¿Cuál es tu explicación, Javier? Bueno, en primer lugar, gracias Ignacio por darme este espacio y la posibilidad de poder contar lo que verdaderamente pasa y no las mentiras que algunos están encargados de difundir mientras que ocultan mi voz, ¿no? ¡Bum! Ese es el primer punto, digamos. El segundo punto, que es lo que vos me estás preguntando, es nosotros no hemos vendido candidaturas. Eso es falso, eso es una mentira, eso es una calumnia, una injuria, una infamia. Bueno. De hecho, festejamos que la justicia haya tomado cartas en el asunto porque este tipo de difamaciones y mentiras lo único que hacen es lesionar al funcionamiento del sistema democrático. Lo que a mí sí me gustaría explicarle y contarle a la gente, y probablemente esto fue lo que generó la mayor furia en toda la casta política y este es el gran motivo por el cual me atacan, es que nosotros somos los únicos que hacemos campañas políticas de modo lesto. Recordemos que Milley sortea su dieta y esto también expuso a muchos políticos que, primero, decían que también le iban a donar, como es el caso de Ofelia Fernández, y también a todos los demás políticos que no querían que se muestre cuánto ganaban, que incomoda, que vean cómo se aumentan todos los meses un porcentaje de dinero. Eso realmente incomoda porque los expone de cómo, sin temblarle la mano, se aumentan descaradamente los sueldos. Sumado a esto, que ya lo vamos a subir al canal, Milley dice que tiene pruebas de que todas estas personas que lo están denunciando o que hablan con respecto de que ven de candidaturas, tiene audios y mensajes de lo que realmente pasó y que seguramente esto lo va a llevar a la justicia. Y por otro lado, según Infobae, Oneto denunció a Kicillof e Infran por intimidación pública al decir que va a haber derramamiento de sangre, obviamente, si ellos no ganan. Gracias por ver el video.